¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Alonso? Bueno, Historias de Motores tiene una historia ya de tres años. Comenzamos con la idea de generar contenido para todos los coleccionistas, principalmente en YouTube. Sucede que cuando yo buscaba contenido acerca de diferentes marcas, de carritos o de coches de la vida real, había puro contenido en inglés, no había nada en español. Lo español tenía puro Hot Wheels, no había más otras marcas, no había más modelos. Y ahí dije, pues, ¿por qué no comenzar a hacer poco a poco eso de lo que tanto me apasiona, tanto me gusta que es hablar de carritos, de las miles de marcas que hay de diferentes partes del mundo? Fíjate que es que lo que me gusta a mí de tu canal es que no eres Hot Wheels. La mayoría somos más así, pero yo cuando me voy a empezar, y de hecho, con tu canal conocí otras marcas que ni me pasaba por la cabeza. Y aparte lo que se me hace interesante es que no hablas de carritos, hablas del carro, la historia y el carro en grande. Es un poquito el por qué nos gustan los coches, no es simplemente el tener el carrito, es la historia, de qué país es, en qué época funcionó, la historia detrás de las marcas, de los modelos, y de cada uno hay un montón de información. ¿Y cómo empezaste todo a coleccionar? Porque yo he visto videos con tu colección y tienes desde que salió de la cuna. Por ahí de 1976, 77, en las tónicas de la serie internacional, en el mercado, es que empecé a fijarme un poquito en ellos. Antes de eso tuve mis Smashbox, que los hice pedacitos, jugando en la vanteca. De eso ya no tienes nada, de lo tuyo nada. Hay una maleta vieja por ahí, realmente ni siquiera para ponerlos, están tan maltratados que ni rescatarlos. O sea, no están como para exhibirlos. Pero ya todos los reemplacé con los modelos originales, completos, de sus cajitas. No, y aparte que los tienes en cajitas, los tienes pero intactos, como si nunca los hubieran jugado. O sea, tú empezaste, yo creo que a coleccionar cuando todavía no había tanto que podías agarrar cosas. Tuve la fortuna de empezar a comprar en Ebay, cuando Ebay comenzaba también. Mi primera cuenta de Ebay fue del 98, entonces te comprabas los machos de a 2 dólares, de a 3 dólares, más 2 dólares del envío. Era muy barato traer un macho en Ebay. No había impuestos, no había nada. No había nada, era muy barato. Y de pronto había vendedores que los compraba yo 15, 20, y llegaba la caja de zapatos completa, llena de machos en casa. Y de pronto llegaban y sabían, este sí, este no, este está repetido, y fui mejorando la colección. Y casi, casi completé las colecciones. Pero tú en mí tenías machos, era lo que tenías, con lo que jugabas. Machos, Tomicas. Tomicas había, yo lo conocí un poquito antes de ver tu canal, y no sabía qué onda. Pero ya fue donde empezaron a dar esa información, pero entonces había desde antes. Sí. Yo lo pronuncio mal, es Tomica. No, yo pensaba que tú lo pronunciabas bien, yo creo que todos lo pronunciamos malo. Yo digo Tomica, pero así les he dicho toda la vida. Entonces, son Tomicas. Y sí, desde aquel entonces, eran mis Tomicas, mis Machos, y armaba yo modelos de armar. Y eso lo abandoné mucho tiempo. Y todo lo que coleccionas de, como de latón y eso, ¿dónde nacido también? Viste uno y... En la cacería, un día me encontré uno, luego otro, 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 y te vas enfermando. Finalmente son coches, son hermosos, hay mucha historia de tomar, entras de cada uno, entonces... A ver, es el que tienes en tu garage, que lo llegué a ver en un video. El Farcito. Farcito, no, qué chulada. Y si piensas hacer un museo o algo. Es complicado el espacio. El espacio, un museo no lo creo. Lo que les digo siempre, si arma uno un museo, si el de que vayas al museo lo ves en media hora. Claro. Y ya vi toda la colección. Ajá. Y así como lo hago ahora que hago programas para compartir con ustedes, pues ya llevamos 140 programas de dos horas. Sí, qué chido. ¿No? Y puedo seguirme otros 140 programas sin problemas. Pero es que sabes que... Yo veo los en vivos y los estás viendo y puede ser dos, te puedes alimentar tres, cuatro horas y no te vas a enfadar porque... Porque aparte que muestras, sabes de lo que estás hablando y se ve la pasión que le metes, pues, a la colección de la colección. Es auténtico, 100%. Totalmente, se ve y se sienta, se ve y se transmite la emoción. Sí. Toño, pues te agradezco mucho este tiempo. Bienvenido a Guadalajara. Gracias. ¿Qué te parece aquí la... Nos encanta venir, siempre que venimos es un lujo, nos reciben con los brazos abiertos, muchísimo cariño. Sabes que ya te había visto yo en la escala de 64 y te vi aquí el... No sé si fue hace un año, ¿no? Ajá. A mí me dije, no, no me voy a quedar con las ganas. Me encanta saludarlos, me encanta conocerlos y que crezcamos entre todos la pasión. Sí. Esto no se queda en tres coleccionistas. Esto, tenemos generaciones por delante, hay que bajar a la siguiente generación. La pasión y que mucho más gente coleccione. Claro que sí. Si llegan a Toño York y ya todo el mundo los sigue. Histórias, eh. Histórias motores se llama. ¿Y ahí en el Facebook también? En YouTube. Y en Facebook se llama El Garaje de los Motores, es como se llama nuestro grupo. Y es la comunidad más grande de coleccionistas de habla hispana. En El Garaje de los Motores la gente comparte sus colecciones, no nomás la mía, la de todos. Y de pronto hay colecciones increíbles de Francia, Italia, España, Argentina, Chile. Y hay cosas que nunca hemos visto y que nos apasiona descubrir, aprender y que crezcamos como comunidad de coleccionistas. Ese grupo también de Facebook está bien chido, tío, porque aprendes mucho. No es de venta ni nada, por eso está muy, muy padre. Si ahí están prohibidas las ventas, es siempre, siempre compartir. Se puede compartir de todo, ¿no? Si quieres que tenga que ver, te encuentras un video o tienes tu canal, si tu canal es de coleccionistas, si quieres compartir un video, sube la línea y mi permiso me pida. Mientras estemos en el tema de juguetes, de carritos, bienvenidos a los contenidos. Una pregunta que te quería hacer, ¿nuevo o no colecciones? Sí, el montaje de Japón ahora, que es modelos de la estación 18, y compro mi GT, hoy te me acaban de regalar mi primer Pop Race, están increíbles. Ah, qué chido. Lo que te guste, coleccionan. Ah, excelente, sí. No le pongas límite, no, esto ya no entra en la categoría, te vas a arrepentir en algún momento de no haber comenzado a coleccionar, entonces, si te entusiasma, cómpralo. Pero si tienes mejor recomendación es, sé muy selectivo en lo que colecciones, porque el espacio, te prometo que se va a acabar. Sí. Entonces, puras, puras piezas increíbles para que cualquiera de ustedes diga, wow, este me encanta por esto, este por esto, este por esto, y que no tengas piezas de relleno. Es lo que nos pasa, no, es lo que nos pasa, no, es lo que nos pasa si te enfadas y los vendes, que... Bueno, Toño, muchísimas gracias, yo quiero venir otra vez a Guadalajara, y gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Vemo. Gracias a todos. Gracias a todos.